Música Para que suba En el party estamos muñados de espuma Ten de oro ten mi story puso puma XXX sale Un solo se mueve en la masturia Para que suba En el party estamos con un acto de espuma Chen de oro de mi historia y puso huma X, 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 sale Solo se mueve la mascuria Que suba la sube, que suba el precio y la corto el valor Que no se usa falta en cobre para los peines de Glock Que pa' descojones maquina vapor Esa crew no está jugada Cama, cama, cama Mi equipo, el más buscado Tu grupito, está llorando Tengo el trófono de Tello Contado, estamos matando Todo, por sus objetos Miami Vice, lo enojo al Black Santé en el delito y ahora en el trap le llego Ya me suelo solo, vivo sin ganas de hacerlo Lo hago por si mañana muero Para mis panas que quede un recuerdo Por si me muero Por si me matan oro en mi cerebro No quiebro Oh yeah, fuck ellos Oh, fuck Oh, fuck Ellos Oro en mi cerebro Fuck Ellos Para que suba En el party estamos muñados de espuma En el party estamos muñados de espuma Chen de oro termarna, puso espuma X, 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 sale home Solo se mueve en la mascuria Para que suba En el party estamos unidos de puma Chain de oro, terminador y pulso puma X, 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 sale home Solo se mueve en la mascuria X, X, sale home